¿Qué es la aceptación? Siento que es uno de los caminos que he decidido empezar a transitar en mi vida hace buen tiempo. Cuando me miraba al espejo decía, ¿dónde está esa chica libre, juguetona, curiosa, que se sorprendía, que con poco y con cosas tan sencillas era tan feliz? Entonces, ahora necesito de un montón de cosas, necesito de mucho reconocimiento, necesito de muchas miradas para estar, para validarme. Y en ese momento me di cuenta de que el camino de la aceptación era el camino que me podía llevar a mirar otra vez a esa chiquita que se perdió, a esa chica linda que siento con la que me he vuelto a reencontrar, que estoy volviendo a mirar ahora. Así que ese es el camino que sigo transitando, el camino de la aceptación, del amor, del mirarme, de mirar mi luz, mi sombra, de saber que no soy solo cosas bonitas, también soy otro, soy un montón de cosas que también miro y trabajo y que sé que están ahí para mí, para enseñarme y que ya no tapo y que ya digo, no, ya no las quiero mirar. Antes hacía eso, ahora las miro y digo, bueno, si están acá, están para enseñarme, para decirme, Magdiel, tienes que trabajar en esto, Magdiel, tienes que mirar más esto para que puedas crecer y para que te puedas hacer cargo de ti. Sí, porque también a veces esperamos y si hablo desde mí, a veces esperaba que se hagan cargo de mí, ¿no? Y eso no es real. Lo real es que puedo recibir ayuda de los demás, puedo sentirme acompañada, pero finalmente el viaje es conmigo, el viaje es hacia adentro. Yo creo que el no aceptarnos es la causa de todos nuestros sufrimientos, así que las invito a que empiecen a transitar ese camino y que definitivamente el mirarte es un acto súper valiente. Creo que el gran viaje que tenemos todos los seres humanos es hacia nuestro interior, a mirar las cositas que no nos gustan tanto, a mirar las cositas que nos gustan y poder deslumbrarnos y no esperar que los demás se deslumbren por ellas y a mirar a todo eso que quizás no queríamos mirar, pero que también nos está dando aprendizaje para poder compartirlo y seguir compartiendo sabiduría.